¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me van a acompañar a buscar los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Víctor Elian. Mi niño este viernes cumple ya cuatro años, ¡qué rápido! Y vamos a festejarlo doble, vamos a festejar en su escuelita, porque él tiene la ilusión que la fiesta sea en su escuela, pero ahí solo nos permiten 30 minutos, ¿sí, no? Sí, una hora, ¿no? Pero es piñata pastel. Como 40 minutos, más o menos. Nos piden que llevemos piñata y pastel. Ya encargué el pastel, ahorita les enseño qué modelito pedí, que de hecho tengo que transferirme a la chica. Y vine justo a buscar la piñata y sus noches para la piñata, ya sabemos en dónde, y les voy a mostrar los detalles de esta ubicación. Se las voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a entrar aquí, que se llama Dulcería Charly. Ahí tiene un chorro de piñatitas, vamos a entrar. ¡Hola! Tomas un carrito de estos, amor. Pues bueno, entremos. Ando viendo qué tipo de dulces echar a la piñata. ¿Saben? Les voy a contar algo. La Miss dijo que lleváramos dulceros, piñata y pastel. Pero algo que no me parece es que a mi hijo, bueno, nos llegan las invitaciones de que van a hacer la fiesta. Y la verdad es que a mi hijo nunca le han dado un dulcero de todas las fiestas que han hecho en la escuela. Entonces yo le decía a mi esposo, ¿por qué vamos a llevar dulceros si nadie los ha llevado? Y el año pasado sí llevamos dulceros. Y llevé 60. Ya tomamos de estos malgaviscos, o sea, aquí hay de otro, pero no vienen en paquetitos. ¿Y allá qué son esos de ella? Son paquetitos. Ah, son paquetitos. Bueno, ya llevamos ahí uno y uno. Me parece bien con ese que llevamos, amor. Vamos a ver qué más podemos meter a la piñata. Es que a mí me da, no sé qué, como son bien chiquitos, no me gusta que traigan este tipo de dulces en la boquita. Yo no sé qué tan minuciosas sean las mises. Estas, por ejemplo, mira. Estas les gustan mucho. Son llavecitas. Pueden ser de esas o de las normales. Mira, acá hay de otras. Estas no sé qué diferencia tengan. Son neón. Miren, ya está llevando ahí unos bubu-dubu, paletas payaso, ahí fe cositas, unos bocarín. Y por ahí abajo hay más cositas que ya echamos. Creo que con eso nos alcanza perfecto. La disputa de los dulceros. Les vamos a meter un buen a cada dulcero. Yo no quería comprarlos porque, ya les comenté el por qué, pero mi esposo ha cerrado que sí vamos a llevar dulceros. Miren, estamos aquí. Miren, ahí hay una piñata que veo allá atrás del luchador. Es un Optimus Prime. Mi hijo ahorita trae mucho la fantasía de los Transformers. Pero fíjense, estas piñatas están increíbles, están súper bien hechas. Miren la mosca aquí. Y aparentemente sí tienen otra piñatilla acá. Ahí está. ¿Sí la ves? No, no, no. ¿Lo tienes? ¿Te puedes enseñarlo, Rodrigo? Sí. ¿Lo puedes enseñar? Están buscando la otra de Optimus Prime. Es que la que está allá afuera ya está un poco golpeadita. Sí, sí. Miren, ya sale el Optimus Prime. Es que mi hijo, que se agarra una fijación de algo y es difícil sacarlo de ahí. Esta piñata no se ve nada mal. Está un poco llena de polvo, pero un poco llena. Pues no nos llevamos esa piñata. La verdad es que a mí me parece bastante grande. La directora nos confirmó que solo son 26 niños. Y creo que eso es una piñata demasiado grande para 26 niños. Estamos buscando otras opciones. La verdad es que el vendedor súper mala actitud se lo jode que le dijimos que íbamos a buscar a una más chica. Ni nos contestó. Oh, casi avienta la piñata. Pero bueno, pues el cliente lo que pide. ¿Están de acuerdo? Yo trabajo en ventas. Encina a cliente. Y pues si vayan su trabajo, dedíquense a otra cosa. Vamos a buscar unas piñatillas. Miren, aquí disfraces. Y obviamente voy a disfrazar a mi hijo para la fiesta. De la casa, los vecinos y la familia. Me voy a disfrazar de Avenger. De Avenger. De... 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 Esta fantasía que trae de... ¿Cómo se llama el amor? Transformers. De Transformers. Este es el amarillo. Miren, aquí están la princesa Peaches. Del Mario. Aquí está Luigi. Por ahí están las princesas, miren. Ariel, la sironita. Moana. Ese es el de Moana, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Ay, estoy bien señora. Por acá los gorros para las fiestas. Tienen de todo acá, eh. Encontramos otra. Se parece mucho la otra, pero esta está un poquito más cara. 50 pesos más elevado el precio. Y acá tienen varias, también están muy bonitas. Están muy cool. Bumblebee y Optimus Prime. Y están súper bonitas, súper, súper bonitas. Y todos aquí son diferentes. Sí, ah, mamá. Estos diseños y estos modelos que tienen aquí son bien diferentes a los que vamos a ver en todo aquí exhibidos. Siempre sí compramos esta piñata. A ver amor, muestra la cámara. Le va a encantar. Ese local es garantía. Siempre tienen piñatas increíbles. Bueno, ahora va a tocar. Yo quiero ir a comprar sus bolsitas donde vamos a meter los dulces, los dulceros. Porque mi esposo se aferró a que sí vamos a llevar el dulcero. Ese también está increíble, eh. Aquí vengo, mamá. Sí, pero, súper bonita. Oigan, los estoy trayendo nuevamente donde venden todas las cositas muy baratitas. Y lo que quiero aquí es encontrar las bolsitas de los dulces. Miren, ya están casi estrenadas de este lado. Miren, ¿qué es eso? A ver, déjame ir de este lado porque es del color. No, ¿qué es eso? Miren, ¿qué es eso? Miren, ¿qué es eso? Miren, voy a poner las burbujas para meterlas en dulcero. También está velita. Tiene aquí los chuches A ver si venden las bolsitas para los dulces Hola Oigan, por hoy ya se logró el objetivo ¿Sí, no amor? Sí Ya no me fue de transferir lo del pastel A Andy, que es quien me hace los pasteles Y pues por hoy Ya es todo, voy a regresar a casa A seguir trabajando Y les voy a enseñar También voy a documentar el proceso De cuando llene La piñata Y cuando haga los dulceros Que de hecho no encontré Las bolsitas de dulces Con dibujos de transformers Pero se las voy a hacer en celofán Y nada más les voy a poner alrededor Una cintita Y ya Miren quién está aquí Miren qué preciosa se ha puesto Uy, qué hermosa Mi Sifu La desperté Se ve una malvada, miren Traigo estas cosas acá Ay, mi música Es que dejé aquí esto Miren, aquí están estos dulces Esto Al final decidí comprar esto también Para ponerle a los niños Pues en una bolsita de celofán Les voy a meter una burbuja Y como un juguito Y otros dos dulcecillos Para los que no alcancen la piñata Pero no creo, miren Todo esto se ve en la piñata Y yo sé que ustedes van a decir Ay, Karen Son demasiados chuches Demasiado azúcar Créanme que yo lo pensé igual Y... Créanme que yo pensé De la misma manera O sea, para mí se me hace Un exceso Ay, pero pues Miren, hay que dar para recibir Y... Y pues Dios bendice Chéquense Vinimos a comer una fondita Porque ya Obviamente ya no me dio tiempo De hacer de comer Compré bisteces O bistecs ¿Cómo se dice, amor? Compré filetes de... Bistakes Bistakes Bueno Beef steak O sea, bistec está bien dicho, creo Pero viene la palabra Beef steak Bueno Este... Y... Yo pedí unos taquitos dorados Ahorita me los van a traer Mi amor pidió Una pechuga de pollo Una pechuga de pollo Pues provecho Estos son mis taquitos dorados Y esta es la comida de mi amor Ya va a la mitad Ya va a la mitad Esa pechuga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Es para allá la salida? ¿Ya? Oigan, ya llegué a casita, la verdad es que estuvo súper rápido, tanto la tensión, bueno, el ir, porque estoy súper cerca, estaba a dos estaciones, en Metrobús y en Metro, pues ya veo una estación. Lo único que me tardo más es caminando, pero bueno, ya estoy aquí y diagnóstico el síndrome del colon irritable. Me dice el doctor, el gastro, que esto ocurre comúnmente con personas que se estresan demasiado o traen temas sentimentales. No es mi caso, pero creo que sí, últimamente he estado muy estresada por el trabajo. Aquí no hay tanta luz, aquí mejor. Últimamente sí he estado como muy, muy estresadita por el trabajo. Ya me estoy relajando un poco, estoy dejando que la vida fluya porque me estaba afectando mucho, yo me di cuenta que me estaba afectando mucho. No podía dormir bien, tenía muchas jaquecas, muchos dolores de cabeza, una y mil cosas, todo a raíz de la responsabilidad del trabajo. Pero bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. No olviden que vamos a continuar con la parte 2 para ver cómo hacemos los dulceros y la fiesta de Víctor y Lía en la escuelita. Así que esténse pendientes y nos vemos en la próxima. Y no olviden seguirme a través de mi cuenta de Instagram. ¡Chao!